Por eso lo que te he dicho. Si vas a meter allí a... ¿Cómo se dice? A compañeros. Te la puedes liar. No confíes en nadie de la comisaría. Porque son amigos ahora y te van a vender por un ascenso. En el momento en el que aparezcan ahí un par de culos, aparezca dinero negro, aparezca alguna de algo de droga, te van a llevar ante los de arriba. Bueno, ante nosotros. El problema es que no podemos meternos más en líos. No, no, si ahí ya te digo que no van a vender, porque no lo voy a dejar. Hay que tener cuidado con lo que había ayer y es... Bueno, hasta entonces pensaba que contigo. Pero lo que hay que tener cuidado es con Murray y con Gordon. Los dos serifes, bueno, uno de ellos está más para allá que para acá. El otro también lo he investigado. Está de mierda hasta el cuello. Conway, ya sabes cómo es. A mí ya me conoces. Gustavo es de los tuyos. Y no había nadie más. Bueno, el otro. El otro lo traje yo y lo tengo yo bajo tutela. Nada es que tuviste tú recientemente y todo eso, vale, las denuncias y todo eso, yo tenía sobornado a un par de abogados. Para que todos los casos que llegaban me llegaran a mí antes. ¿Entiendes? Y que, bueno, digamos que les aconsejara de que no merecía la pena o que legalmente no podían hacer nada. Y cuando no era suficiente, pues tengo a una persona de mano que se encarga de limpiarte la mierda a ti o a otra gente. Te voy a hacer una pregunta, Gonzalo. Dime, dime. Tenías familia, ¿verdad? Mujer e hijos. Tengo. ¿Tienes? Correcto. ¿Qué harías si tuvieras que cruzar en este lago? Y sabes que ni tú, ni Gordon, ni Murray sabéis nadar. ¿Te arriesgarías y te traerías tú con tu hijo para cruzarlo o le darías la responsabilidad al otro a que lo hiciera? Lo intentarías tú, ¿verdad? Lo intentaría yo, no confío en nadie. Así es. Pues con esto es lo mismo. No sabes lo que va a pasar mañana. Lo que sí que sabes es que la otra opción es peor que la primera, por muy mala que sea. Aquí no hay amigos, Gonzalo. Conway no es tu amigo. Yo no soy tu amigo. Abraza de Gustavo si consideras que lo es o si lo conoces del pasado. Piensa en ti y en nadie más. Porque todo esto te arrebotará en algún momento. Yo intento no encareñarme de nadie. Así no demuestras debilidad. Porque ya sabes cómo funciona esto. Cuando tienes debilidad por alguien y ten cariña, es por donde te coges los huevos. Así es. Solo quiero cumplir e irme de aquí. No va a ser tan fácil. ¿Cuántas misiones llevas? Esta es mi segunda. Me estoy estrenando. Pues siento decirte que cuando vuelvas te van a dar una palmadita. Te van a decir que si quieres retirarte te darán dinero. Lo harás. Estarás un mes y te llegará una llamada y te van a decir el país te necesita, Gonzalo. No hay nadie que pueda hacer este trabajo. Solamente tú eres el indicado. Y América está contigo. Y vas a decirle tú a tu mujer joder, nos visitamos porque si no va a haber un caos y así lo de siempre. ¿Y qué te crees? ¿Que no quiero salir de esta mierda? Pues claro, pero de mientras que tenga mi familia por delante tengo que seguir haciendo bien. ¿Qué coño pasa con lo de la reta? Dame un segundo. No te encariñes con nadie como habíamos hablado. Sonrisitas, le das la mano, jijiji, jajaja y no me molestes. Cuando llegue tu hora seré yo el quien te pegue el tiro. Así es como tienes que verlo. Sangre fría, no toca otra. Pero jodido lo de Gordon, ¿eh? Me pinta esto mal, ¿eh? Sí, a mí tampoco me pinta muy bien. Tú ten la maleta hecha en casa. Ponte despertadores cada noche. No duermas más de dos horas. Seguidas, me refiero. Ten tu pistola a mano y un coche siempre preparado con el depósito lleno. Y no te fíes de nadie. Hasta entonces tienes a Conway, tienes a Gustavo y me tienes a mí como compañeros, no como amigos. Y la gran pregunta, ¿me puedo fiar de ti? Mientras tú no seas un estorbo en mi camino, te ayudaré. Cuando seas un estorbo seré yo quien te mate y no me temblará el pulso, Gonzalo. Nos ha amenazado, antes ha gustado a mí y a Conway. Ya me dirás tú. Conway es una de las personas que a más aprecio y el tajo que le he metido ha sido un aviso. Tú sigues con la misma idea, ¿no? De ir a por los de arriba. Yo lo que quiero es retirarme de toda esta mierda. No vas a poder. ¿De verdad tú crees que puedes, Freddy? No queda otra. No queda otra, Gonzalo. No queda otra. Por mucho que te duela, tienen a lo que más quieres. Pero no por mucho tiempo. Eso ya te lo digo yo. Yo no he venido aquí a ganar dinero como comisario. Ni a llevar trajes ni nada de eso. He venido a hacer mi misión y largarme. Yo sí que te puedo decir por qué he venido aquí. A ver, cuéntame. A mí las personas que vimos hoy lo que me dijeron es que venía aquí simplemente a hacer una misión que era formar a esta gente y estar atento para responder cuando pasara algo. Pero no tengo más información. Me cuesta creerte, Freddy. Ya. Ojalá tuviera más, la verdad. Me cuesta creerte. No deberías de hacerlo, la verdad. Y así estarías haciendo el consejo que te he dado. Pues lo voy a tomar al pie de la letra contigo también. Bien, me parece de puta madre. Mientras tanto tenemos que guardar las apariencias con todo el mundo. Intentar que no haya ningún problema más. Los policías, esto es de mierda, tus compañeros y todo eso. Tienes que intentar que sean policías de verdad. Porque esto se está convirtiendo como si estuviéramos ahora mismo, no sé, en Venezuela. Bueno, tu antes era un bandido. ¿A qué te refieres como un bandido? Estaba en el en el bando contrario, ¿no? No. Lo que me he enterado. No es así tampoco. Es una larga historia, la verdad. Que lo saben los amigos. ¿Lo entiendes? Bueno, me gustaría escucharlo, la verdad. Bien. Sé que ahora no me la vas a contar. ¿No? Y ya está.